La palabra paya significa dos en aymara, o sea, para que se produzca una paya deben haber al menos dos o más payadores y así se produce este duelo, se puede hacer el contrapunto, se puede hacer el manquillo, se puede hacer décimas de pies forzados o canto a dos razones. La paya es improvisada y se escribe en octosílabos, puede ser una cuarteta o puede ser una décima. Entonces cuando alguien dice tírate una paya está mal dicho, debería decir tírate una cuarteta o tírate una décima. Dentro del arte poético de los payadores está la cuarteta y también ocopla, o sea que lleva cuatro versos octosílabos. Que es el ejemplo reciente que dice, donde el payador muestra lo que es la picardía. El viaje estuvo muy bueno, el viaje estuvo muy bueno, se lo digo don Domingo, para ayudar a un amigo, bien chileno y poco gringo. Señores yo me presento, yo me presento señores, señores yo me presento. Yo me presento, manolito, usted que sabe la beta. Dígame en qué momento, dígame en qué momento, dígame en qué momento, usted hizo, usted se hizo poeta. Le respondo, payador, le respondo, payador, mi respuesta va feliz. Aún yo no lo soy, solo soy un aprendiz. Le pregunto, payador, le pregunto, payador, conteste con emoción. Dígame cómo se siente en la ciudad de Quillón. En la ciudad de Quillón. En la ciudad de Quillón. De la ciudad de Quillón. Gracias por ver el video.